Ando buscando a la muerte para pegarle tres gritos Pa' ver si con buena suerte me hago rey de los malditos Dicen que por esa calle la muerte se ha aparecido Ojalá y que no les falle pa' ver si me hago su amigo Me dicen el gallo fino porque a nadie le he temido El diablo fue mi padrino y yo soy su consentido Pobrecita de la muerte a qué lastima le tengo Su guadaña me divierte cuando ella va yo ya vengo No se crean de trabocones, solo mis sellos son ciertos Ya me voy pa' los panteones a platicar con los muertos Me dicen el gallo fino porque a nadie le he temido El diablo fue mi padrino y yo soy su consentido ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.